Y sean bienvenidos aficionados del Santos Laguna, aquí te decimos cómo, cuándo, a qué hora y por dónde ver en vivo el partido entre Santos Laguna y Atlas, correspondiente a la jornada 5 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Y es que un duelo de hermanos se celebrará esa tarde en Torreón, Santos clara los honores a Atlas en busca de regresar a la hacienda del triunfo, luego de caer a media semana contra América, y para ello tendrán que doblegar al otro equipo de Grupo Orleji, que se encuentra en el último lugar de la clasificación general. Los rojinegros tendrán en el debut en el banquillo de Diego Coca, un viejo conocido de ambas instituciones, ya que fue jugador de Atlas hace poco más de 20 años, mientras que en su etapa como director técnico, los guerreros fueron uno de los dos equipos que dirigió nuestro país sin el éxito que hubiese deseado. La academia se encuentra urgida de sumar como sea, un punto de 12 posibles es la cosecha que han acumulado y su cociente cada vez es peor, por lo que a pesar de que no hay descenso, es candidato firme a ser uno de los clubes multados al final del año futbolístico. En el seno lagunero, han considerado ajustar en el trabajo defensivo. Guillermo Almada sabe que las desatenciones en su cuadro bajo le costaron caer a unos días en Ciudad Universitaria, y trabajó ese aspecto en la previa de su compromiso de hoy. En el centro del campo, la labor de los cerebros de cada escuadra será vital para las aspiraciones laguneras y tapatías. Con Santos Laguna, Diego Valdés es quien mueve los hilos, genera fútbol y desde ahí suele proyectarse el esférico hacia Furch y Aguirre. Además, el chileno cuenta con un gran disparo de media distancia. En contraparte, Luciana Costa busca ser el que aporte la cuota de calidad con la furia, y aunque no ha logrado pesar lo que desearía, el hecho es que cuenta con la visión y técnica para contribuir a que obtengan un buen resultado en la comarca. Con estos elementos, los dos hermanos tendrán un encuentro en el que gane y quien gane, todo quedará entre familia. Y bueno, el partido se llevará a cabo este domingo 16 de agosto, en punto de las 7 de la noche con 6 minutos. El juego se llevará a cabo en el estadio TSM Corona, y el canal por donde podrá seguir en vivo la transmisión será por Fox Sports. ¿Y tú, qué marcador le pones a este cotejo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.